¿Qué es violencia familiar? Hoy trataremos sobre violencia familiar. ¿Qué es violencia familiar? La violencia familiar consiste en una serie de actos de control o agresión de carácter físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico o contra los derechos reproductivos entre personas que tienen un vínculo familiar, una relación matrimonial o de pareja en el presente u otras personas que hayan tenido una relación sanguínea. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Busca apoyo para proteger tu integridad con familiares o personas cercanas con alguna institución pública u organización o en algún refugio. Es importante tener una red de apoyo y acompañamiento para denunciar. ¿Quién puede denunciar violencia familiar? Este es un delito que se persigue por querella, lo que significa que sólo la víctima puede presentarse a denunciar. Únicamente en caso en que la víctima sea menor de edad o tenga alguna discapacidad, el delito será de oficio. Es decir, que podrá ser denunciado por algún familiar o cualquier persona que sea testigo de la situación. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante avisar a la víctima sobre la denuncia para que no se coloque en un escenario de riesgo por desconocer si se inicia un proceso penal, así como brindarle apoyo y un acompañamiento especializado. En caso de que la víctima acuda a un refugio, el personal mismo puede apoyarlo a presentar la denuncia. ¿Qué elementos debe tener en cuenta al realizar la denuncia? Cuando acudas a denunciar, el Ministerio Público abrirá una carpeta de investigación, que es un registro en donde incluirá tu testimonio, cómo sucedió el delito, quiénes son los probables responsables y toda la información que ayude a que se dé con la o las personas responsables, se te pedirá que narres cómo sucedieron las cosas. A esto se llama declaratoria. Y para esto es importante que menciones de tal manera detallada, posible, cómo sucedió el delito. También debes decir si antes has vivido antecedentes y episodios de violencia y si hay personas que hayan sido testigos de estos eventos o si hay en algún momento anterior, solicitaste la intervención de alguna autoridad como la policía o instituciones públicas de atención a las mujeres. Esto es muy importante para poder dar un mejor seguimiento a tu caso y que exista una carpeta de investigación anterior y que estas dos investigaciones se acumulen y no se investigue por separado. Primero, apoyo económico destinado a los hijos de las víctimas de feminicidio. Es un apoyo económico destinado a los hijos de las víctimas de feminicidio llamado también asistencia económica a E. Así se contribuye a su desarrollo integral y a su proyecto de vida. La población beneficiaria comprende niñas, niños o adolescentes, personas mayores de 18 años que estén realizando estudios superiores de manera satisfactoria y personas con discapacidad.